Hola, buenas tardes amigos, suscriptores y los que nos han suscrito también, esperando que se unan a nosotros y los que nos dan like, hola en esta tarde, Dios los bendiga una vez más para otra nueva receta, una nueva receta boricua también de Puerto Rico. Esta tarde vamos a hacer una receta muy buena, muy suculenta, que les va a encantar a todos, por eso querieron que sigan los pasos a través del video y puedan aprender a hacer esto, que esto es algo muy bueno, muy sabroso, se llaman guanimos con bacalao, estilo puertorriqueño. Se van a hacer dos recetas, una de guanimos y otra con el bacalao guisado, son dos pasos diferentes, pero que se unen en el plato principal y eso es riquísimo. En este momento vamos a hacer, a proceder a preparar la masa de harina, harina de maíz, nosotros no le vamos a añadir ninguna clase de harina, de otra harina, simplemente harina de maíz pura, completamente pura sin añadirle otra harina que de esto, sino harina de maíz. Luego, lo que lleva es el agua y pone en pila el agua, cuando el agua esté hirviendo burbujamente, usted le va a echar un poquito de sal al agua para cocinarlo, que no le quede salado, porque como se va a complementar con el bacalao guisado, pues entonces no se puede hacer salado. En este momento vamos a proceder a echarle la harina de maíz para preparar la masa. Son solamente tres ingredientes, agua, sal y harina de maíz. Entonces vamos a empezar a echarle la sal. Entonces ya se le va a echar la sal. La sal, esta es la sal. La sal, ajá. Entonces ahora vamos para la harina, ¿verdad mami? Esta es la harinita de maíz. Más o menos dos libras. Dos libras. Harina de maíz solamente pura, sin más ninguna otra harina. Y usted verá que rico van a quedar estos guanimos. Vamos a proceder a prepararla. Eso prácticamente es lo mismo como los zurullitos, pero sin letra. Esta no lleva más que sal, agua y la harina. Los zurullitos llevan otros ingredientes, pero esto, esto vamos a empezar. Muy típico hay un puerto rico, ¿verdad? Miren que rico va a estar dandole vueltas, sí, porque esto va a quedar ya cocido. Y las bolitas no importa, porque al amasar se van a arreglar. Aquí esto se une, cuando se esté preparando la masa, esto se va a unir. Vamos, aquí está. Vamos a hacer la masita. Esta es la harina, procediendo a amasarla, que se una todo, el agüí quede con su sal, agua, harinita. ¿Eso tiene que quedar duro o un montón? Tenemos que esperar a que se cocine un poco, así. ¿Le vas a hacer fuego o...? No, a hacer fuego alto hasta que se cocine bien. Ok. Para que seque bien. Ok. ¿Y enfriarse antes de amasarla? Sí, sí. Hay que enfriarla antes de amasarla y... ...que es cosa más chévere. Uh-huh. No hay que ver. Simplemente hay que montarla toda, el agua y la harina. Uh-huh. So, en un par de minutos ya se apaga, para que se vaya a frío, ¿verdad? Sí. So, déjala a enfriar con unos 5 o 10 minutos, más o menos. Más o menos, sí. Que no se vaya a quemar las manos. Que estén bastante fritas. Ajá. So, la vas a poner igual, como hiciste con los urullos, en una cosa para que se avance. Ajá, para avanzarla, para que se enfríe más pronto. So, mientras se enfríe la masa, so, vamos a poner el agua al vino para, cuando ya, para, ponerlo bueno, ¿verdad? Porque hay que echarlo al vino después. Sí, después hay que, esta es la masa de la harina, de maíz, para los parimos. Sí, ya está mezclada. Esta es la masa. Esto es lo que a veces gusta. Ajá. Una masa así. Así. Amasar. Esfriar un poco. Amasar como se hacen con los urullitos. Y entonces, luego ahorita, se cocinan. Bueno, esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Que cuando lo vaya a cocinar, le esté bien pendiente cómo se cocinan para que no se les baraten. Y queden enteritos. Eso no lleva a mucha cocción, porque ya esto está cocido. Ya esto está preparado totalmente. Con el bolsito, con el agua que esté bien hirviendo, se echan cuatro, como cinco, cinco o seis urullitos de estos de guarimos para cocinarlo. Ok, eso vamos a enfriarlo ahora. Ah, vamos a enfriar la masa. Ya regresamos. Ah. O sea, mientras la masa se enfríe, les voy a enseñar los ingredientes del próximo video, que va a ser seguido de los guarimos. O guarimos, como le digan muchas personas, le llaman diferente. Eso va a ser una libra de bacalao. Tenemos dos tomates. Una cebolla grande. Va a ser pimiento. Verde. Pimiento rojo. Aceitunas. Un poquito de sazón. Un poquito de aceite para saltear la cebolla. Y va a ser salsa. Eso no se lo pueden perder. Ese viene rápidamente después del de los guarimes. Ya la masa está bastante fría. Ya aquí en manadores ya la está casi amasando. Por porciones, pero no es que son así de grande. No, yo dije, wow, esos son súper extra grandes urullos. Pero no. No. Es simplemente los tazos. De ahí le va a salir por lo menos dos, ¿verdad, mami? ¿Qué? De cada bola. ¿Te van a salir como los dos? Más o menos como dos y medio y eso. Pero son un poquito más grandes que los surullos, ¿no? Sí, los surullos son más pequeños. Un poquito más grandes. Eso es un par de minutos o ya veremos el resultado. Esto no hay que hacerle así. Eso ya mi mamá empezó a hacer los... A darle la formita. A darle la formita a los guarimes. Como les digas, son un chispito más grande que los surullos. Y ya tiene aquí uno hecho. Y así. Sí, da mucha la diferencia. Vamos a ver cuánto no saben. Porque ya hice una promesa para mañana a mi amiga Wendy de La Paz. Que espere sus guarimes con bacalao guisado. Y a Nananina. También. A la doña. Esos son los guarimos. Aquí ya van creciendo los guarimos. ¿Por qué a una gente le dicen guarime y a otra le dicen guarimos? Allá siempre dicen guarimos. Hay gente que dicen guarimes, sí. Sí. Pero no suena bueno pues guarimos. Ya, ok. Eso ya. Un ratito más. Estaremos poniendo guanimos. Guanimos. Con bacalao guisado. Con bacalaito guisado. Eso ya que están los guarimes. Ahora hay que cocinarlos. Ya va para el agua. Ya señor. Eso ya está el agua hirviéndose para echar los guarimes. Es opción suya si usted le quiere echar sal o no. Porque ya los guarimes tienen sal y el bacalao va a tener sal. Entonces de una vez aprovechamos lo que hacemos eso y lo otro. O sea aprovechamos al bacalao que va a ser el próximo video. Lo estamos hirviendo para sacarle bastante sal y ponerle un poquito más blando. Así que ya mismo venimos. Hirviendo para cocinar los guarimos. Se puso el bico. Si usted le quiere echar un poquitito de sal al agua, ¿verdad? Pero como veis ya la harina tiene sal y el bacalao va a tener su sal también. Si no le quiere echar no le eche porque a lo mejor no lo va a necesitar. Aquí está el agua hirviendo. Tiene que ser el agua que esté bien hirviendo. Aunque está todavía no estoy hirviendo como debe. Vamos a esperar otro poquito más para que usted vea. Esto es una cosa que se cocina rápido porque ya la harina está cocida. Y entonces si no se pueden dejar mucho, yo diría que si acaso tres minutos se embaratan, ¿verdad? Si no, si no estoy hirviendo se abren. Deja que hierva. Y el agua que hierva bastante, bastante, bastante. Para que así no se le rompa. Vamos a proceder a echar. Yo saqué cinco para echarlo aquí. Pero no se pueden echar mucho tampoco. Vamos a echarlo. Con cuidado. Ah, si con la cuchara. Perfecto el 6, perfecto. Que lindo. Y más o menos cuánto tiempo se pueden cocinar? Yo creo que como tres minutos. O tres minutos. Para que se te apodera. Y lo viras y eso? Esto no hay que virarlo. No hay que virarlo porque el agua lo va a cubrir. El agua lo va a cocinar así que. Ah, ok. Miren que lindo. No más de cinco. Si, porque no se le pare. No más de cinco. Para que no se le boronen. Ahí están. Ahora usted lo va a poner ahí. Entonces, ponerlo aquí. Usted va que el agua va a empezar a hervir como dos minutos o tres, lo más. Lo más. Porque si no se le hacen. Cuando vean todas esas burbujitas. Se rompen. Sí. Qué lindo se vengan. Sí. Usted verá. No los tapen. No los tapen porque se les explotan. Tienen que dejarlos hervir así. Sin taparlos. Esos son los verdaderos guanimos boricuas. Estos son unos guanimos originales. Estos son los originales. Los verdaderos. Por la hermana Doris. De allá del pueblo de Yauco. Del pueblo del café. Huepa. Saludos a todos los yaucanos que están viendo el video. Y a los que no son yaucanos también. A todos los que les gustan los guanimos con bacalao. Y que ahora los van a aprender a hacer como verdaderamente se hacen. Como se hacen. A todos los boricuas y los que también no son boricuas que no guachan. A todos aquellos que nos dan like. A todos los suscriptores y los que no se han suscribido todavía no miran. A todos aquellos que pues nos mandan algún regalito para que nosotros. Podamos seguir. Sí, como hermana Tata que nos traje platitos. Ay sí, Dios me la bendiga. Esperando, ¿verdad? Miren qué lindo. Todavía ya yo le eché el guanimos. Ahora el agua va a empezar a hervir. A la vez que empiece a hervir. A mí de usted lo... Ese regalito es una broma. Eso fue que mi hermana me trajo un platito. Y aquí pues. Llega ya mi primera suscriptora nos trajo el primer regalito. La verdad. Yo le eché los cinco con agua hirviendo. El agua dejó de hervir. Entonces al echarlo ahora, usted va a estar pendiente que va a empezar a volver a hervir. Y a la vez que empiece a volver a hervir esa agua, usted lo saca porque se le van a romper. Ajá. Sí, porque son de harina de maíz sola. Sí. No lleva otra harina. Están las que le eguanimos rotos. No, no. Miren qué lindo. Miren, miren. Esto está... No hay que voltearlos, simplemente dejarlos el vino a un ratito y ya. ¿Ves? Miren, son menos como unos tres minutos. Yo creo que ya... Ya se puede decir que están porque el agua está hirviendo y esta harina está bien cocidita. Ok. Vamos a empezar. Ya se puede sacar. A sacar. Miren qué lindo. Ajá. ¿Allá? Sí, lo puedo poner aquí con la... Aquí lo vamos a sacar. Ajá. Ya lo amanecimos. Es un zurullito más grande y en agua, no frito. Más o menos en la misma cosa. Se ve muy rico. Cuando se le eche el bacalao encima, mucho mejor. Nadie, que quede en bañadito, pues, el bacalao. Ahí está. Vamos a terminar de hacerle esto y se lo enseñaremos otra vez. Ahora, usted va en la misma agua, puede cocinar lo que quiera. Ajá. Esa agua yo la voy a poner, la voy a tapar otra vez, para que hierva. Para que vuelva a hervir un par de minutos. Ajá, para que vuelva a hervir. Ahora lo que la tapa para que vuelva a hervir vigorosamente. Y entonces coge cinco. Y así, pues, sucesivamente. Y los pone y se los echa. Así que aquí está el resultado de los guanimes. En un momentito les vamos a enseñar los guanimes con bacalao, después que le hagamos el otro video, haciendo el bacalao guisao. Será hasta ahorita. Adiós. Bye, bye. En un momento con el bacalao que vamos a preparar ahora. Mi mamá dice, nos vemos un momento con el bacalao que venimos en un par de minutitos. Es el resto de los guanimos. Para que usted vean el resultado final de tan lindo que se ve y tan bueno que va a saber. Será hasta ahorita. Adiós. Adiós.